Espero que haya sido worth it, la verdad, matarlo Porque Espero que haya sido worth it Así se lo cargan todo, así se lo cargan todo A granadazos, ¿no? En la cabeza no le puedes pegar, tío Vale, esa llave sí la tengo Te queda debido a la desaparición del inquilino Yo la abro, no te preocupes Es que, es lo que te digo Si te da mucho dinero, sí Pero es que igualmente lo tendrías que matar Porque si no, por aquí no puedes moverte cómodamente Con el sitio ¿Sabes lo que te quiere decir? Y obviamente, si tiene la cabeza cubierta, balazo, sí Puede gastar bala, pero es que aguanta muchísimo Hay que darle con el explosivo 100%, vaya ¡Pum! Anivela de pozo, ¿eh? Ya tenemos lo de los pozos, eh, chavales Ya tenemos lo de los pozos, tío ¿Esto qué pasa por aquí? ¿Qué puedo seguir? Esto me hace que llegue a... Si salto por ahí, llego a la chimenea Esa, la casa de la chimenea Pero quiero antes mirar la otra puerta Que me he dejado aquí Que la he abierto a ver qué es lo que es, ¿no? Es una casa que parece que no la he investigado Y no tengo bala, ¿eh? Acordado de eso, ¿eh? O sea, que si sale algún bicho A quien corresponda Debido a la larga ausencia del luthier Puede guardar la llave de su casa Si la necesitan, ya sabéis dónde estoy Gracias, Joseph Simon Jardinero de... De... Tenemos que encontrar la llave En la caseta del jardinero O algo, ¿no? El jardinero, ¿no? Decía, entonces No tiene que estar en alguna caseta De jardinero o algo, ¿no? Ganzúa ¡Qué cago en Dios! Joder, tío Si le estoy apuntando yo Yo no le quiero Gastar más... Más balas, tío Vale, bien Perfecto Bastante bala de pistola Cuerpo ¿Cuerpo, tío? Esto es para juntarlo Con otras piezas, tío Con una cabeza y una... Con dos cabezas Una de persona Y otra de animal Y lo totalmente más caro 100%, vaya Con las 8 pistolas Que el cargador es más chico Pero dispara más rápido, ¿eh? A ver, vamosle otra vez la nota esa Para que se nos grave bien Debido a la larga ausencia del luthier Voy a guardar la llave De su casa Si la necesitan Ya sabe dónde estoy Gracias, Josef Simón Jardinero de Beneviento De Beneviento, Beneviento, Beneviento Era una de las cuatro zonas Que había que explorar, ¿no? Que uno era el castillo de Dimitrescu Si no me equivoco Entonces, dentro del castillo De lo que sea de Beneviento En lo del jardinero Que haya por ahí Tiene que haber una llave Que tiene que tener La forma de quitar Para abrir esta puerta Vale Esto es para más adelante, entonces Entiendo yo Beneviento, tío Esto nos vamos a tener que acordar, ¿eh? Porque si no nos acordamos Podemos llegar a conseguir la llave Y no sabe para lo que sirve, ¿sabes? Ahí está, tío Órbora La carne Uh, me da un pollo también Ven aquí Ven aquí que te apuñalo Esto es llave cosada para la trampilla Con la llave se me puede ir por la rampilla Sin restre Eh, pollito aquí No sé para qué servirá todavía la carne, tío Algo tiene que servir Antes de hacer nada voy a abrir la puerta De hecho, yo saldría Fijaos lo que voy a decir Y sé que hay ahí un desktop a guardar, tío En la iglesia De cuando la otra vez que estuvimos aquí en esta zona Aquí hay un montón de cuerpos que antes no había, ¿no? Pero yo voy a guardar la partida del tirón Antes de Voy a guardar la partida Porque aquí hay cosas que antes no estaban Llegamos al sitio Sin castro de Ethan Winters o de House Winters Nos filtramos en la aldea Encuentros con varias armas biológicas Tenemos pistas de Ethan Winters No sabemos dónde está Montamos base en la iglesia Gran de operaciones Registro en el laboratorio Análisis de muestras del hongo Alfa Infiltraciones de fábrica Ojo que están aquí, ¿eh? Los tíos Esto lo... Los que mataron a mía, yo creo Al principio del juego Me han montado aquí la base de operación Por eso hay tanta gente muerta por aquí Por tanta gente muerta Un par de cuerpos aquí que antes no estaban, vaya O sea, yo creo que se van a meter ahora En el castillo de Winters ¿No? Esta gente ¿Está entiendo yo? No va, vamos a ir a la casa esa Vamos a ver qué está pasando Malísimo Pero es así o no Si estoy descifrándolo O no estoy descifrando yo aquí el juego Si está esta casa Que la puedes abrir ¿Te he looteado? Ah, porque Esto es... Vale, esto es un atajo aquí A donde estaba el bicho ese Vale, entendí Ahora sí entiendo La ceja por dentro Baño Eso por ahí Subimos por aquí Y ahora supongo que podremos entrar dentro de la casa Como papá no era lo mío, ¿no? La chimenea Creo que hay que seguir el cable ese ¿Qué hastío es Dimitrescu, no? Como acabamos de pasar, ¿no? Hay un bicho aquí, eh No, tío Me estaba cubriendo justamente de atacar Me cago con Dios Ah, escopetazo, tío Fuera, tío Paso, tío Porque si no me la voy a llevar Vale, lo he visto el mundo aquí, ¿no? De pistola Ya tenemos más municiones de pistola Esto lo abrimos La llave alada Es solo una de las piezas Necesitan tres piezas más Para completar la llave Para hacer la llave esa de... De las cuatro alas Es decir, se necesitan la llave alada Y tres piezas más Una es esta Se ha combinado con la llave alada Y necesito otra pieza más Ah, no, llave de cuatro alas Entonces son dos piezas No tres, ¿no? Debería hablar con el duque He sacrificado a dos cabras Para Madre Miranda Le he ofrecido lana A Madre Miranda Me ha pedido Que le busque una lista de drogas Y herramientas En los próximos días Me pregunto ¿Para qué, hombre? A un pastillarse Un mensaje de Madre Miranda El ganado no para de armar jaleo Me han ordenado Que lleve los objetos A la cueva de la iglesia Al amanecer Pero lo que vi allí Me dio miedo Es lo que vió Que lleve objetos A la cueva de la iglesia Al amanecer Cuatro jerarcas estaban allí Los cuatro jerarcas Igual son los de los cuatro castillos Dimitrescu y los otros, ¿no? Es que los otros Se vieron la otra vez Pero no, con un chiquitito Ha habido un mufeo muy grande También, un viejito Madre Miranda sostenía un bebé Madre Miranda sostenía un bebé Fue algo Y tocó al getoño No puedo explicar bien lo que vi Pero el bebé se transformó En un cristal blanco Después Ella lee No dice el qué No puedo evitar preguntarle Acerca de lo que había visto Y por qué haría tal cosa Madre Miranda me sonrió Es la elegida Volverá a su forma original No importa cuál sea su destino Y que se volverá bien el bebé Después le dio a cada jerarca Una parte del cristal En un frasco Bueno Me olvidé de inclinarme Ante la madre Mirar antes de ir Aquí estoy temblando ¿Qué ha hecho? ¿Qué es esa? Obviamente ya nos queda Más que claro Que los frascos Pues hay uno en cada En cada sitio, ¿no? Ya nos queda más que claro Que lo sabíamos ya Lo intuíamos Pero obviamente Ya lo tenemos clarísimo Vale Pues guardamos la partida Aquí en la iglesia Y vamos a hablar con el duque Con el je gordete Que puta Esto allí Porque esa es de seis alas Por eso dice que son tres piezas Porque las hay de cuatro alas Y las hay de seis alas Vale Tenemos la que es de cuatro alas Si no me equivoco La llave de cuatro alas ¿Llega a guardar? Que le he dado Pero no sé si llega a cuarta Ahora cien por cien Seguro que sí Algunos de los otros cuatro Mira, a ver El chiquitillo y el viejo Esos son los cuatro Chiquitillo es El viejo ese Y el tres cu Y este que no me acuerdo Quién era En medio madre Miranda será Casi nada Casi nada El lore lo estamos entendiendo Por lo menos ¿Sabes lo que te quiero decir? Yo por lo menos O al menos yo creo Vale, por aquí Entiendo yo que el duque El gordo está ahí Efectivamente Gordo ¿Qué tal ha ido? ¿Alguna novedad? He tenido suerte Dime cómo arreglar esto Como prometiste Tranquilo Primero debe usar esa llave Para conseguir el resto De frascos de Rose ¿Y dónde están los demás? Hay cuatro en total Ya tiene uno Y los otros jerarcas Tienen el resto ¿Jerarcas? Madre Miranda Es la despiadada líder De esta aldea Le sirven cuatro jerarcas A la primera ya la conoce Lady Dimitrescu La conocía ¡Ojo! La segunda vive en un valle de niebla La ventriloquia Don la ventriloquia Ah, que ventriloquia Que no es el chiquitito Una ventriloquia Ninguno de sus visitantes Ha conseguido volver De su vieja hacienda El tercero es Moro Un ser Ah, este también me acuerdo De la cinemática Otra vez Un cundito Que paladín Loco Se dice que no es El único monstruo Que mora en esas aguas El cuarto Y el más peligroso Es Heisenberg Opera en una fábrica En las afueras De la aldea ¿En qué trabaja? Digamos que hay partes De la imaginación humana Que es mejor ignorar Y me lo ha marcado En el mapa Donde están todos Me ha marcado dos, eh No me ha marcado los tres Me falta el viejo, eh Que dice que estaba En una fábrica O no sé qué, eh Estaba en una fábrica O no sé qué Me ha marcado varios cofos Si realmente Desea salvar a su hija Deberá reunir Los cuatro frascos Le haré un favor personal He marcado sus guaridas En el mapa Aún quedan tesoros En esta aldea Me consta que todos Le serán de gran utilidad ¿Por qué haces esto? Está todo incluido En nuestro servicio De primera Por favor Vuelva pronto Venga, Adrián Putísimo amor Que vaya bien, tío Y gracias por haberme hecho Un cable con algunas cosillas De verdad Putísimo Suerte, tío Entonces ahora entiendo yo Que hay que continuar Por las puertas estas Las de las cuatro alas Que es las que hemos desbloqueado No puede ser tanto esa Que va a ir a un sitio Y tanto esa Como que va a ir a otro Y yo creo que el otro O sea Aquí va Por esta puerta Va a estar un frasco Por esta puerta Va a estar el otro frasco Y ahora el otro frasco Va a estar En la puerta Del que tiene seis alas Que me va a hacer Una parte más Falta una parte más De la llave Entonces ahora podemos elegir Si avanzamos por aquí Por donde la sirena ¿Vale? El simbolito de la sirena Voy a hacer una encuesta ahora Para que decidáis vosotros ¿Eh? Porque no se puede Yo supongo que puedo avanzar Por los dos lados Espérate La llave no caja Ojo Está decorado con cuatro alas A ver si es que No puedo por ahí Por algo, tío Estaba muy convencido De que iba a poder avanzar Por aquí sí Y por qué Esa que es de cuatro alas Y esta que también Es de cuatro alas No Se ha dibujado Con una criatura De cuatro alas Y tengo una llave De cuatro alas Entonces que Continuar sí o sí Por cojones por ahí Yo que os iba a dejar Decidir Pues ya no decidí Ya no decidí ¿Qué? No lo sé Que tiene algo, ¿no? Ahí en medio Que está, ¿no? Pues no sé, tío Pues entonces no Solamente se puede avanzar Por aquí Así que vamos al lío, tío Es el único camino Que se puede, chavales Pues sí, ok Paradin Ya te digo Le estoy dando últimamente Al dvd bastante duro De hecho Hemos vuelto al canquito 1 Es super bien Y ahora mismo Por ejemplo Estamos jugando Al Gessie Neville Por pasárnoslo Por ver qué tal De momento Escúchame De momento juego de 10 Esto va a ser El del ventrilo, ¿verdad? Vamos dirección Al del ventrilo Esto que lo que es Ah, espérate Yo lo tenía que dar Espérate Eh, antes de avanzar, amigo Antes de avanzar Que yo quería hablar Con el duque ese Con el... O como yo sea Que le quería dar algo Que le tenía que vender cositas O le tenía que dar algo Espérate, espérate, espérate Espérate Eh Casi me voy, eh Casi la liamos, eh Tampoco se lia para nada, ¿no? Pero... Es nuevo ingrediente La cocina de duque Podemos hacer comida, tío Aumenta la salud ligeramente Permanentemente Reduce el daño Permanentemente Al bloquear Ojo, eh La salud aumenta Permanentemente La salud aumenta En gran medida Permanentemente No sé Reduce el daño En gran medida Permanentemente Al bloquear La salud aumenta Permanentemente Pero el problema Es que no tenemos Para cocinar nada, ¿no? Este sí, eh Pero no es para cocinar Uno de este Vamos a hacer Igual es una F Brutal hacerlo, ¿no? Pero Bueno, entrego cosas Igual es una F Brutal Y debería de Ojear para otros, ¿no? Pero Pues probarlo, tío Ojo 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 Y te puedo unir O que pala Y no echamos unas partillas Que no hay problema Ojo Ojo Todo vende cosito Ojo 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 Pistola con silenciador, ¿eh? ¿Qué? Cifle mirilla con zoom Pieza para cifle de francotero Aumenta el campo de visión de la mira Que pose me jilla Pieza para cifle de francotero A Jesús El temblor del arma La puntada Yo creo que voy a caer dinero, ¿eh? Sus armas están al día Me ofrezco a modificar Sus armas Personalmente ¿Qué hace a dinero, tío? Hágame saber Si encuentra algo más De valor Un poco turbio, ¿no? ¿El qué? ¿Jabersito? Muerto, no lo he leído ¿El Dimitrescu? ¿Poní eso? ¿Poní eso? ¿El mos incluso muerto? No me había dado cuenta, tío Y vamos camino al del ventrilo, tío Y eso quiere decir algo Aquí dice Prepárate Pa morir 500.000 veces Mientras Está avanzando La aventura Por este sitio Así por aquí, ¿no? En un sitio más importante Pero creo que por ahí Aquí también, ¿no? El problema son las balas, ¿eh? Que llevamos poquísimas balas ¿Eh? ¿Coyo, no? Ah, que lo ha dicho Duque Ni me he enterado, tío De lo que ha dicho, la verdad Oh, muy Dark Souls, tío Jomper el puente Va a pasar algo en el puente Así que estaba claro ¿Qué? Mía, ¿no? Mía, chavales Parece que llevas todo el bebé y todo Claro Mía con el bebé Va a pasar algo malo, ¿eh? Va a pasar algo malo ¿Qué me está pasando? Va a pasar algo malo Algo malo y chungo va a pasar Ya lo digo yo Esto parece un camino Que se va a poder abrir, ¿eh? Va a pasar más adelante Pero tiene pinta de camino Que se va a poder abrir, ¿eh? La manivela de los pocos No lo he mirado, tío No puede ser real Qué mal soy yo, tío A venimiento Del 87 al 96 A tumba potente, ¿no? Ojo a la foto Que ha funcionado la foto de la familia Toda la puta partida Utilizando la foto de la familia Al final funciona ¿Qué está pasando? ¡Oh, oh, oh! ¿Dónde hay una foto? Un puto juego Utilizando la foto de la familia Ya funciona ahora, ¿eh? ¿Y dónde está la foto, tío? ¿Dónde ha caído? Pero es que la cosa es que tiene la apertura Pero por aquí no entra En algún momento dado Tenía que seguir la foto de la familia, tío Obviamente para algo Tenía que estar, tío Pero bueno, vea, ¿eh? He llegado ahí Escúchame a la primera Increíble, ¿eh? Como siempre lo uso así De primera Por trolear Ahora que lo uso de primera Y era eso, tío Pues claro, ha funcionado Queda de puto amo Ah, no sé Una señal ¿Dónde estás? ¿Dito? Yo loco ¿Qué más? Yo loco He tomado una señal De verdad Me voy a tener que hacer Que a esa pari Va a pasar algo, ¿verdad? Simplemente ha pasado Lo que tiene que pasar, ¿no? Da igual No lo que hiciera, ¿verdad? Escritura fantasma ¿Verdad, chavales? Escritura fantasma Apuntadlo a las pruebas Apuntad la prueba Que hay escritura fantasma Esto tiene pinta De que va a ser un Un ente Un demonio Dale, ¿eh? De repente Aquí hay pecha de agua Sí, pongo la cara y nieve Pero de repente Hay pecha de agua Casa de beneviento Casa de beneviento Qué feo, ¿no? De menos 100%, ¿no? Sí, ¿verdad? O Banshee También puede ser una Banshee ¿No? La Banshee con huella Y MF5 Creo que puede ser Una Banshee No quería entrar No entres, tío Va a pasar algo Tal Lo que ha costado Abrir la puerta Y mira ahora, ¿eh? Dale Lo que ha costado Abrirla ¿Cuántas cabralesas son? ¿Cómo puedo mirar Las que llevo? ¿En algún lado aquí? ¿O algo? ¿Y cómo puedo mirar Las cabralesas que llevo? Pero llevo bastantes cabras, ¿eh? ¿Puedes gastar una bala En cargarte la cabra? Generalmente Sí, pero ¿Sabes lo que pasa? Que por una bala No va a estar algo ¿Sabes lo que te quiero decir? Por tener una bala más No va a significar Que yo muera o no, ¿sabes? Si muero Es porque tenía que morir No por una bala, ¿sabes? Pues nueva zona, chavales Me da a mí que va a ser Una zona de marco yo Porque hay muchos muñecos De estos Que es la zona del ventrilo, ¿no? Oh, pólvora Estoy mirando Lo que puedo lootear, ¿eh? Aunque aquí pone Que está todo looteado Y esa puerta Que pone que O no la puedo abrir O no lo he intentado Vale, no lo he intentado Aquí Pone que está todo looteado Va a decir que aquí No hay nada que lootear No entiendo yo, ¿no? Puerta Se puede abrir desde el otro lado Ni desde aquí tampoco ¿El ascensor lo puedo llevar? Porque es por el ascensor, ¿no? Ahora va a volver a pasar Igual no da otra señal, ¿eh? Igual es Spirit Boss, ¿eh? Antes de conseguir la pistola Que lleva ahora Te has cargado Antes un bicho Con la última bala Que te quedaba Bueno, pero por una bala Al final le metes tres cuchillazos Y ya está ¿Sabes lo que te quiero decir? Yo no creo que por una bala Vaya a estar, la verdad El problema Deja de fusión Vale Alcaloides Y planta de montaña Súper interesante La verdad ¿Qué opináis sobre los alcaloides De las plantas de montaña? ¿O cómo es? ¿Qué opináis vosotros sobre eso? Pienso que son bastante interesantes Lo que pasa es que Están infravalorados Qué opinión Ah, igual lo de la caja es fusible, ¿no? Y por eso sale, ¿no? Es posible Es posible Escucho con una llave De forma de dar la sensación a mí, pero Salgo aquí de este pasillo 100% Esto es demasiado tranquilo, ¿eh? No sé ni qué es un alcaloides Joder, tío Haber estudiado, tío Yo tampoco La verdad Vale, zona segura Porque aquí hay un desktop a guardar Aquí hay un desktop a guardar Claro Ya, por favor Es que, ¿sabéis qué pasa? Con la puta madre, tío De verdad ¿Por qué se tiene que abrir la puerta sola, tío? ¿Sabéis qué pasa? Aquí están las piernas, ¿vale? Supuestamente, en este frasco Coge el frasco y coge Que te pase ya la zona Los cojones ¿Sabéis lo que pasa? Me acuerdo perfectamente Y creo que este muñeco Es el que de verdad se mueve Entonces a mí me da Que en cuanto yo coja eso Ese muñeco va a hacer algo Y algo va a pasar Obviamente Pero Obviamente ¿Y sabéis cuál es el problema? Que son las 7 Y yo me voy a tener que ir ya mismo Lo que no sé es Cuánto puede quedar Para el siguiente punto de guardado Porque si queda Poco, relativamente Yo que sé 15, 20 minutillos Me da tiempo Pero Si queda más Igual no me da tiempo, tío Ahora no, ya hay que descubrir algo Bueno, déjalo aquí Quedará mucho para el siguiente punto Es que si queda mucho para el siguiente No me da Pero me tinta mucho cogerlo Con toda la intriga De ver qué pasa aquí De los que comiendo Es que Me voy a tener que ir ya mismo, tío Por eso es Yo creo que lo vamos a dejar Entonces aquí Me da pena, tío Porque le quiero dar Le quiero dar, tío Le quiero dar Esta zona está muy chile Hay que disfrutarla Vale, vale, vale O hago caso, chavales O hago caso Lo vamos a dejar por aquí Con la gana de darle Con la gana de darle Oye Me he dado, chavales Ya está Ahí se va a quedar Cuando le das Parpe de la luz Que nos vamos a quedar